Sí, mira, en primer momento Junta Ejecutiva Central había decidido que se hacía una adhesión a lo que era la jornada de protesta, pero el día viernes se realizó la Asamblea de Delegados Departamentales y así se resolvió. Primero avalar todo lo actuado por la Junta Ejecutiva de EFTERA, de UEPC, en referencia a todas las medidas y acciones realizadas. ¿Por qué se hace esto? Primero, por el pedido de reapertura de la Paritaria Nacional Docente, por la resolución de los conflictos provinciales, sabemos que todavía hay provincias que no han cerrado su pauta salarial o no cobran sus saberes. La continuidad del FONID, que en el año 2019 probablemente no esté más y que representa un 8% para un maestro inicial en nuestra provincia, o sea, sería una baja importante, ¿no? Una nueva ley de financiamiento educativo. También rechazo al acuerdo que se realizó con el FMI, que esto nos endeuda por mucho tiempo, al cierre de los planes y programas socioeducativos, porque ya, por ejemplo, Conectar Igualdad, donde se entregaban las netbooks a los alumnos y demás, pasó a ser Aprender Conectados, pero solamente va a estar la red para estar conectados, no van a llegar más las computadoras y demás. Lo mismo el programa de formación docente, que este año ya se hizo cargo la provincia, porque si no, no estaba más. Al cierre de los institutos de formación docente y de formación técnica, afecta a los tarifazos, que obviamente nos influyen en lo que es nuestro sueldo, en la baja en el poder adquisitivo, cada cosa, cada aumento, cada aumento del dólar, obviamente que como trabajadores nos afecta. A la reforma laboral y previsional, que ya a nivel nacional se ha dado, y que, bueno, lamentablemente se habla de cambiar el régimen jubilatorio, de los regímenes especiales, dentro de los cuales estamos los docentes, y que en la provincia de Córdoba hoy nos jubilamos con un porcentaje muy bajo, que es un 73%, contra el 82% que dice la ley y que tiene el resto de las provincias. Pero que la justicia en nuestra provincia lo declaró constitucional, así que, bueno, eso también ya fue un derecho que hemos perdido. Y en repudio a toda la represión sufrida por los compañeros de Corrientes y Chubut, que, bueno, son de público conocimiento. Por todos estos puntos, en el punto 2 dice adherir al paro y jornada nacional de protesta dispuesta por centera para el día 3 de julio, con la movilización en la ciudad de Buenos Aires. Muchos compañeros viajamos a Buenos Aires, otros que quedarán, por ejemplo, en Córdoba Capital o en los departamentos más grandes, van a hacer acciones. En Córdoba Capital se va a hacer una raya abierta en la emplanada del Cabildo. Y, bueno, recomendar también a la Secretaría de Hechos Humanos y Género actividades, talleres, encuentros sobre ciertos temas que se están tratando hoy. Gracias. Graciela, ¿esto sería un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo? Sí, 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 sí. Primero iba a ser una jornada de adhesión, pero el viernes salió el paro sin asistencia a los lugares de trabajo.